Cientos de valencianos, entre ellos familias, jóvenes, feligreses de parroquias y movimientos cristianos, se han dado cita en el Encuentro Diocesano de Laicos, convocado por el Arzobispado de Valencia, a través del Consejo Diocesano de Laicos. La jornada dio comienzo con la acogida de participantes en la Plaza del Arzobispado por parte del Cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, acompañado por el Obispo Auxiliar Monseñor Arturo Ross. En este espacio quedó habilitada la zona de Areopago, con varias carpas y stands informativos donde se explicaban las realidades de la acción pastoral de la Iglesia a favor de la enseñanza, la juventud, la familia, las personas mayores o personas sin recursos, inmigrantes, el mundo obrero y su apostolado en general. El encuentro incluyó también talleres, experiencias y testimonios y la celebración de una vigilia de oración en la víspera de Pentecostés, que fue presidida por el Arzobispo de Valencia en la Catedral. En ella el Cardenal llamó a los cristianos de Valencia a salir con valentía y sin complejos a calles y plazas para proclamar la alegría del Evangelio. Damos en esta noche que nos concedan el don de la fortaleza, don del espíritu, para dar testimonio de Cristo con valentía y libertad. Primeramente a la vigilia se desarrollaron los testimonios y experiencias en la sede de la Delegación de Misiones del Arzobispado y en el Salón Gótico de Palacio Arzobispal sobre iniciativas misioneras a favor de la paz y de voluntariado con personas mayores y de pastoral penitenciaria. Por su parte los talleres tuvieron como escenario la Iglesia de San Lorenzo de Valencia. Igualmente la Vicaría de Evangelización acogió tres conferencias a cargo del teólogo, filósofo y escritor José Luis Ferran Dolada, la profesora de filosofía y teóloga Anastasia Hernández y del profesor y coordinador de las Aulas Universitarias de la Experiencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera, José Luis García Martínez. Finalmente en la Catedral de Valencia se celebró la Vigilia de Pentecostés a la que se sumaron también los participantes de la iniciativa juvenil de evangelización Luces en la Ciudad. La jornada ha tenido como fin reflexionar, compartir, orar y caminar juntos hacia una Iglesia diocesana evangelizadora. Gracias.